Es algo que hemos venido hablando con algunos compañeros, con el orgullo que encabeza el ingeniero Juan Carlos de Paolo. Sabemos que Germán Perón está caminando, un gran empresario del medio y un prestigiosísimo abogado como lo es Claudio Vázquez, que oportunamente se lo manifestó al Consejo Partidario. Y bueno, nosotros, hay algunos compañeros que nos están solicitando lo mismo, así que vamos a empezar a caminar. Perón, por ejemplo, lo negó cuando se lo planteó como candidato. ¿Esto ya está confirmado? Porque públicamente no lo han dicho. No, Germán Perón lo vimos en su momento en un acto, lo que sí tengo la confirmación del doctor Vázquez y tengo la confirmación del ingeniero Juan Carlos de Paolo, personalmente. Lo de Germán Perón no he tenido la oportunidad de conversar con él, lo he visto por ahí en algunos medios que se lo ha planteado como precandidato. Y por eso decimos dentro del Partido Justicialista y como presidente vamos a dejar las puertas abiertas para todos los compañeros independientes que quieran presentarse por el Partido Justicialista. Pregunto, ¿no es una manera elegante de decir que están todos peleados? No, en realidad yo lo veo al revés. Yo creo que cuando hay muchas ganas de participación nos parece que puede ser una buena realidad para general hablar. ¿No hay ninguna mujer en carrera, Néstor? Bueno, sería interesante. Ustedes vi una nota el otro día que ponían a Mirna Osorio. Ojalá haya muchas mujeres que lo pidan y que lo soliciten o que lo intenten hacer. Miren, lo peor que nos puede hacer es que no haya participación. Si hay participación, si nos ponemos, nos metemos en el barro de la política que está muy devastada por estos días, yo podría hablar de todo lo que nos ha hecho Suárez, de lo mal que nos ha hecho Cornejo, de que por ahí veía, hoy mismo veía un video donde el intendente Marcolini cuando era precandidato hace casi cuatro años atrás decía que iba a faltar 300 cuadras por año. Y la verdad que a lo mejor yo no las he visto y ya están. Pero bueno, como esas cosas hay que tratar de revertir. Y hay que buscar más crítica. Esta es la oportunidad porque las instituciones van renovando. Y esta es la oportunidad que tenemos en el 2023 de lanzarnos todos los que tengamos ganas de hacer algo por nuestra comunidad. ¿Y en la provincia por qué la dirían? Porque también está algo confuso el panorama. Hay muchos nombres en danza. Mirfélix, Rí de la Valle, hasta se habló de Aveiro en algún momento, Anabel Fernández Agasti, diferentes líneas y todavía no hay nada concreto. No, por supuesto. Nosotros en realidad tenemos la posibilidad, y esto lo digo con justa causa, el estar como presidente del Partido Justicialista me ha permitido hablar con todos estos nombres que usted preopinaba y digo cualquiera de los compañeros que intenten liderar esta situación para adelante, nosotros lo vamos a acompañar de general. Por supuesto, y lo reitero, primero vamos a empezar a caminar y hay que escuchar a la gente. Después de ahí vamos a intentar realmente trabajar, si la gente lo decide así, para ser precandidato y lograr el municipio de General Alvear, porque tenemos muchos sueños. Sobre todo, y lo digo en lo personal, tratar de revertir esta situación productiva de franco retroceso que está teniendo en Alvear. Y nosotros, nos parece que desde el municipio y con un equipo de gente, porque me pueden decir algunos que eso tiene que pasar por la provincia o la nación. Mire, si uno empuja desde acá de Alvear, hay muchas cosas que se pueden conseguir y muchas cosas que se pueden hacer. Doy un ejemplo dentro del Partido Justicialista. El intendente Marcolini hace casi ocho años dijo que hablaba de un parque solar líder en la zona. Hace cuatro años, Flor de Estefanes asumió como intendente en Santa Rosa y ya tiene dos parques solares. Digo, esto es poner un poquito de pimienta, tratar de gestionar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros le vamos a poner una impronta productiva. Vamos a intentarlo y vamos a golpear todas las puertas, como lo hicimos. Mire, hace cuatro años nosotros llegamos por consenso a la presencia del partido y hace siete meses nos pusimos a consideración de los afiliados y logramos la presencia del partido. En esta instancia vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir escuchando y vamos a someternos a todos los actos útiles que le sirvan a la sociedad general del viernes. Gracias.